Rasek, ¿estás seguro que...? Ingrid no sabe matemáticas, no sabe física, no sabe historia, no sabe química. No se necesita tanto conocimiento para poder triunfar en la vida. Mira, solo debes tener contactos y saber manejar bien las redes sociales. ¿Quién lo dice? Yo. Por favor, a ti te mantienen tus papás, Rasek. Oye, si lo dices con ese tono, pareciera como si mis viejos me estuviesen haciendo algún daño. ¿Tus viejos te están haciendo daño? Yo no lo veo de esa forma. ¿De qué forma lo ves? Es como amor. Ay, por favor, Rasek. Ingrid, ¿te algo? Acabo de empezar una búsqueda global usando todos mis contactos. Te leo lo que acabo de poner en mi muro, ven. A ver, léeme. Nicolás de las Casas está buscando una pelirroja huachafa poca cosa. La maldita en cuestión canta lindo y lo impactó con su linda voz. ¿Alguien conoce esta desgraciada? ¿Eso es todo el post? Sí. ¿Y tú crees que así la voy a encontrar? Por supuesto. Bien. No, Nicolás, ¿a qué pelirroja estás buscando? No, Montserrat, no. Perdón. Lagartona no, por favor. Por favor. Lagartona no. Lagartona no. Ingrid, ¿a eso le llamas búsqueda global? Ay, obvio. ¿Usar Facebook? Nico, alguien me está respondiendo. ¿En serio? ¿Qué dice? Es en la puerta de la casa. ¿Cómo que? ¿En la puerta? ¿Pero cómo va a ser tan... tan rápido? ¿Cómo me veo? ¿Estoy bien? No, siempre estoy bien que te pregunto. ¡Dáganle, matador! Voy, bueno, voy, sí. Mataste. No creo que él piense lo mismo. Secret. Hola, Perina, ¿no eras la pelirroja que cantaba bonito? Así que me desprecias y todo el mundo tiene que enterarse que me choteaste por una poca cosa pelirroja. ¿Ah? ¿Qué pasó? Eso fue una... una broma de... De... ¡No lo merecías! Adiós, Nicolás. ¿Por qué te golpeó esa chica? ¿Y quién es esa poca cosa pelirroja de que habló? ¿Cómo quisiera que esté Peter a cabo?